Hola chicos, somos Daniel y Cirey y esto es una invitación para todos los pachateros y pachateras de Pachatoide. Deciros que nos encantaría que formarais parte de nuestra nueva red mundial Daniel y Cirey Working Project en el Team Valladolid, en la escuela Liz Dance. ¿Con quién? Con Sergio y Laura. Chicos, empezamos en septiembre, así que animarse fuerte. Esto es para todos los públicos, así que coger teléfono, escribir, mandar. No quedes en vuestra plaza. Besitos a todos y nos vemos. Para cantársela a mi niña, porque ella es toda mi ilusión.